¿Pero quién tiene tanta prisa de entrar en nuestra casa? ¡Pero todo está, Rina! ¿Por qué no abre? Ahora voy a mear ¿Quién es? ¡Rina, corre! ¡Abre más rápido! ¡Soy tu padre! ¿Eres mi padre? Pues entonces dime la contraseña ¿Pero qué contraseña, Rina? Revisión de contraseña ¡Abre rápido! ¡Ay! ¡Ahora me voy a mear encima! Contraseña correcta ¡Rina, corre! ¡Aaah! ¡Necesito de ir al baño ya! ¿Pero y qué le pasa? ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uf! ¡Ay! ¡Ahora me voy a mear! ¡Ay! ¡Vale, me voy a mear! ¡Ay! ¡Venga, rápido, rápido! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Qué demonio está pasando aquí? ¡Ay, Dios mío! ¡Pero es una cabeza en el váter! ¡Harina! ¡Harina! ¿Has visto qué está pasando en el cuarto de baño? ¿Qué ha pasado? ¿Que no has llegado a mear al baño o qué? No, ni siquiera he meado. Después de lo que he visto, ya no quiero mear. ¿Y qué cosa has visto? He abierto el váter y ahí había una cabeza que canta. ¿Una cabeza que canta? ¿Pero eso qué es, madre mía? Sí, una cabeza que canta. Y estaba cantando algo como... ¿No lo has visto? Esto es un meme de YouTube que se llama Kibbi de Toilet. Sí, pero el problema es que ahora este meme vive en nuestro váter. Papá, para de mentir. ¿No me crees? Vale, vamos, vas a verlo tú misma. Vamos, vamos, vamos. Vale, vamos. Vamos, vamos, sí. Ven, ven para acá, ven para acá. Mira, ahora voy a enseñarte una cosa. Harina, prepárate. Ahora vas a ver algo que da mucho miedo. Venga ya, abre la tapa del váter ya. Vale. ¿Qué? ¿Pero cómo es posible? Si solo es un meme. Pero yo también estoy en shock. Papá, pero tira de la cadena ya. ¿Pero cómo? ¿Cómo que cómo? Pues le das al botón y ya está. Vale, vale. Ahora voy a probar a hacerlo. Papá, ¿pero qué esperas? Dale ya el botón. Adiós, cabeza. Se fue. Qué bien, ha funcionado. Espero que no volvamos a verlo. Pero ahora vete, porque quiero memear. Fuu, papá. Noticias de última hora. El mundo está siendo atacado por cabezas que salen del váter y cantan. Por ahí están. Grábalos. Oh no, me están atacando. Algo increíble está ocurriendo. Las cabezas están atacando a todo el mundo. Oh no, están acercando hacia nosotros. Ellos qué, ¿quieren apoderarse del mundo? No sé, pero son muchos. ¿Otra vez ha aparecido la cabeza de ese en el baño? No sé, puede ver. Marina, corre, rápido, dame mi bate. ¿Y se puede saber para qué quieres el bate? No me preguntas, corre, rápido, rápido. Pero, ¿qué ha pasado? Están por aquí. ¿Quién? Marina, vamos. Escóndete detrás mía. Toma, no te acerques. No te acerques. No te acerques. Uno está listo. Marina, rápido, salimos a la terraza. Venga. Vamos, Marina, ven acá. Toma, cabezota. El segundo está listo. Papá, ¿por qué siempre nos pasan las cosas más raras? No sé, no sé, Marina. A mí también me interesa eso. Bueno, vamos para adentro. Vamos. ¿Y esto? ¿Qué grande es? No voy a poder con él. ¿Pero y quién nos va a ayudar? ¿Cómo? ¿Y quién es? Soy hombre cámara. ¿El hombre cámara? Sí, somos una organización secreta. Nuestro objetivo es proteger al mundo de nuestros enemigos, cabezas de báteres. ¿Una organización secreta? O sea, que sois muchos, ¿no? Antes éramos muchos, pero cada día somos menos y menos. ¿Pero por qué? Debido a que el ejército de cabezas de báteres crece cada hora y conviertan a la gente común en su propia clase. Entonces, ¿ellos pueden convertirlos en un báter? Sí, así es. Pero yo no quiero ser una cabeza en un báter. Yo, yo, yo tampoco. Entonces, ayúdanos a destruir a su rey. Nosotros os ayudaríamos, pero no tenemos armas. Os daremos armas. Bueno, os ayudaremos. Síganme. Por favor, no me toquéis. Os juro que siempre me voy a ver sentado. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Llegamos al lugar. Verad con cuidado. Tenemos que destruir todas las cabezas de báteres. Ajá, vale. Entonces, Arina, tú vas a acabar con estos y yo con estos. Vale. Vamos. Papá, un hombre cámara lo han destruido. Arina, ya nos quedan casi hombres cámara. Arina, nosotros podemos ganar. No pares. Papá, necesito tu ayuda. La potencia de la potencia de mi arma no es suficiente. Arina, espera, que ya voy. Arina, espera, que ya nos quedan casi hombres. ¡Vamos! 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 No podemos con ellos. Son muchos. Nosotros refugiaros y yo los retrasaré. Arina, vamos. Corremos al refugio. ¡Rápido, corre! Vamos, vamos, por aquí, por aquí. Papá, ya hemos perdido a casi todos los hombres cámara y solo nos queda uno. ¿Cómo vamos a poder con los Skibity Toilet? Sí, no va a ser fácil, pero nos inventaremos algo. Sí, y unas como 50 personas para que nos ayuden. Oh, ha venido el hombre cámara. Cada vez hay más y más de estos Skibity Toilets y solo hay una forma de detenerlos. Pero, ¿y qué manera es? Tenemos que destruir a Zurei y entonces los demás dejarán de moverse. Pero, ¿por qué no lo has dicho antes? Ya lo habríamos derrotado. No te creas que es tan fácil derrotarlo. Estuve un montón de tiempo disparándole y parecía que no le pasaba nada. Sí, tiene una armadura fuerte. Y si nosotros los tres disparamos a la vez, y entonces la potencia de nuestro disparo va a triplicarse. ¿Qué piensas, hombre cámara? ¿Va a funcionar? Sí, podrá funcionar. Bueno, entonces vamos a acabar con él. Espérate, ¿pero qué vamos a hacer con el ejército de Vaters? Sí, es verdad, no nos dejarán pasar. Entonces, hombre cámara, ¿qué vamos a hacer? Solo puede decir que reaccionan al olor. Sí, yo también he notado que nos encuentran por el olor. Entonces, tenemos que buscar algo que huele muy fuerte. Vamos a buscar algo por aquí. Venga, vamos. Venga. ¿Qué hay por ahí? Un peluche. ¿Esto que es? Una bolsa. Vale. Yo he encontrado un peluche. Y yo una bolsa. Y yo encontré un spray. A ver. Huele fatal. ¡Qué bien! Pero, ¿cómo que bien? Si esto apesta. Es bueno porque le pondremos perfume al peluche y lo pondremos en la bolsa para que el olor no se expanda. Y voy a llevar el peluche más lejos de aquí y los Vaters van a ir por el peluche. Y mientras nosotros ocuparemos del rey. Vale. Vale, venga, pues vamos a hacerlo, ¿no? Sí, sí. Venga. Ahí. Más, más. ¡Qué olor! Vale, venga, ya. Ya. Lo pongo por aquí. Corre, corre. Bueno, entonces me voy. ¿Ok? Venga. Bueno, creo que por aquí está bien. Espero que nuestro plan funcione. ¡Qué bien! ¡Nuestro plan ha funcionado! Sí, entonces vamos a derrotar a ese rey. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Pero si se ha vuelto tres veces más grande! Sí, es verdad. Es muy grande. Todavía deberíamos tratar de destruirlo. Vale, entonces vamos a la de tres. Uno, dos, tres. ¡Venga, destruirte ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Papá, hemos perdido al último hombre y cámara! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Papá, papá! ¿Qué tal estás? ¿Qué te ha pasado? ¿Estás bien? Creo que sí. Creo que estoy bien. ¡Papá, corre! ¡Vamos al refugio! ¡Vamos, vamos! ¡Venga! Papá, nuestro plan no ha funcionado, ¿qué hacemos? Sí, no ha funcionado, pero no tenemos que ponernos tristes. Seguro que encontramos alguna solución. Pero, papá, si somos dos y él es súper grande. Sí, solo nos podría ayudar un milagro. ¿Quién es? Hola, soy Félix. Me habéis salvado hoy. ¿Os acordáis? Sí, te recordamos. Os quería agradecer por salvarme y ayudaros. Sí, pero no podríamos haber hecho otra cosa. ¿Y con qué no quieres ayudar? Soy científico y he desarrollado el destructor más pequeño y más potente del mundo. ¿El más pequeño y el más potente? Su potencia es suficiente para destruir al Rey Butter. Sí, este es el milagro que necesitábamos. Bueno, en realidad no es un milagro. Lo ha hecho Félix y lo ha traído. Ah, verdad. Muchas gracias, Félix. Este es el único ejemplar. Por eso tenéis que tener mucho cuidado. ¿Y entonces solo tendremos una oportunidad? Así es. ¿Y cómo eso funciona? Este destructor posee sensores de movimiento. Habrá que activarlo y ponerlo en el suelo. Y tendréis solo cinco segundos para alejaros. ¿Y solo vamos a tener cinco segundos? No os preocupéis. Este destructor tiene una dirección muy estricta hacia arriba. Vale. Vamos a acabar con este Rey. Venga. ¡Suerte, chicos! ¡Y tened cuidado! Creo que aquí está bien. Vamos a alejarnos un poco. Venga. Vale. Vale. Y ahora tenemos que llamar su atención. ¿Lo freímos un poco? Eso es. Uno, dos, tres. Arita, vamos a irnos un poquito más para atrás. ¡Sí, lo hemos hecho! ¡Muy bien! ¡Sí, lo hemos hecho! ¡Muy bien! Muchas gracias, Félix, por tu ayuda. ¡Gracias a vosotros! Bueno, Harina, vámonos para casa. Sí, que tengo mucho hambre. Vamos, vamos. Por fin estamos en casa. Vamos a comer, papá. Sí, pero al principio vamos a ordenar el salón. Vale. Vale. Pero espera, porque en el salón hay luz encendida. ¿Y ese quién es? Soy el Hombre Altavoz. Soy el mayor agente de nuestra organización. Encantados de conocerte. Hicisteis un gran trabajo. Eh, gracias. Pero aún necesitamos vuestra ayuda. Pero hemos destruido el rey de los Butters. Sí, pero hay otros. Y son muchos. Mirad. Los Butters de cuatro cabezas. ¡No puede ser! Sí, hay Butters con cuatro cabezas. Y dado que completarse la misión anterior, vuestra ayuda para nosotros será necesaria. ¿Y ahora qué? ¿Otra vez pelear contra Butters? No os presiono, pero mañana por la mañana es ver vuestra decisión. Vale, lo pensaremos. Papá, ¿y si mejor no participamos en esta misión? Yo propongo que comamos y vayamos a dormir. Y mañana, con la mente fresca, decidimos qué hacer. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Al día siguiente? ¿Al día siguiente? Buenos días. Oh, buenos días. ¿Has dormido bien? Sí, he dormido bien, aunque no he podido parar de escuchar esa canción, la de Skibbidi. Sí, yo también. Además, yo me he levantado varias veces para comprobar que no haya una cabeza en el váter. ¿Y si hemos soñado todo esto y en realidad nunca hubo ningún Skibbidi Toilet, ni hombres cámaras, ni hombres altavoces? Uff, yo también espero que haya sido así. Buenos días. Ay, al parecer no lo hemos soñado. Bueno, ¿habéis pensado en ello? Pues no lo sé. Recordad, vuestra decisión puede determinar el destino de la humanidad. Está bien, os ayudaremos. Bien, entonces preparados, es hora de que nos vayamos. ¿Qué? ¿Ya? ¿Tan rápido? Sí, porque ahora mismo nuestros agentes están peleando contra los Skibbidi Toilets. Vale, danos unos cinco minutitos. Cinco minutos después. Vale, ya estamos listos. Bien, entonces vamos. Yo pensé que íbamos a ir en el coche de vuestra organización. Yo no sabía que nuestro coche se alegaría. Qué pena, yo quería dar una vuelta en vuestro coche. ¿Y a dónde hemos llegado? ¿Qué es este lugar tan extraño? Esta es nuestra base temporal. Estamos aquí para discutir el próximo curso de acción. ¿Hombre tele? ¿Algo nuevo? Sí. Vale, vamos a decidir ya cómo destruimos esos Skibbidi Toilets. Primero, quiero comentaros que nosotros encontramos la guarida del rey de los Butters. Espere, 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 espere. ¿Cómo que guarida del rey de los Butters? Pero no lo habíamos derrotado. ¿Eso? No os quiero decepcionar, pero este no era el rey de los Butters. Sí, resulta que el verdadero rey está aquí. ¡Qué buena noticia! Sí, él está aquí y es mucho más grande que lo que destruisteis. ¿Ahora son más? ¿Pero cómo puede ser eso? ¿Y cómo lo vamos a derrotar? Tenemos un destructor de la potencia requerida. ¡Madre mía! ¡Qué grande es! ¿Y quién lo va a llevar? Tenemos un dron especial que puede llevar el destructor a la guarida. Pero entonces, ¿para qué nos necesitáis? El hecho es que el dron es lento y necesitamos distraer a los Skibbidi Toilets para permitir que el dron vuele al lugar. Entonces, tenemos que dividirnos en grupos y atacar la guarida por diferentes lados. Sí, nuestro grupo vendrá del norte, su grupo del sur y tercer grupo del este. Muy bien, entonces nosotros distraeremos a los Skibbidi Toilets y vosotros vais a mandar el dron. Eso es exactamente lo que vamos a hacer. Bueno, vamos. Vamos. Oh, qué asquerosos. ¡Qué fuertes son! ¡Sí, son invencibles! ¡Hombre tele! Creo que ahora es el momento para mandar el dron. Entendido. ¡Lancemos el dron! Oh, han mandado el dron. Arina, ahora atacamos y nos alejamos de ellos. ¡Vamos! Vamos, vamos, patrón, patrón, patrón. ¡Venga! ¡Venga! Todas las unidades. Movernos a una distancia segura ¡Harina! ¡Vamos! ¡Alejamos más! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Qué bien! ¡No puede ser! ¡Harina! ¡Rápido! ¡Corre al coche! Pero papá, yo sin ti no voy No, Arina, corre Voy a distraerlo y luego también voy a acercar al coche ¡Vale, papá! ¡Venga! ¡Atención! ¡Atención! ¡Todos los grupos! ¡Atacamos al rey! ¡Rápido! ¡Atención! ¡Atención! Creo que ha llegado la hora de irme ¡Arina! ¡Corre! ¡Siéntate en el coche! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, voy! ¡No, papá! ¡Gurre! ¿Y qué vamos a hacer ahora? Eso me pregunto yo, ¿qué vamos a hacer ahora? Solo lo hemos enfadado más. Ahora tenemos que encontrar al coronel Tele. Solo él puede ayudarnos. Bueno, hombre altavoz, dinos dónde está el coronel Tele. Tenemos que ir al polígono industrial. La nave con una puerta roja es donde se esconde. Ajá, entendido. Entonces vamos para allá. Papá, ¿el rey de los báteres no se ha alcanzado? Sí, no sabía que es tan rápido. Papá, ¿no quieres ir más rápido? Sí, pero es el máximo. Así no podemos deshacernos de él. Para el coche. Saldré y lo entreteneré. Pero tú no tienes arma. Tengo un modo secreto que solo puedo usar una vez en la vida. Pero, ¿y este modo nos ayudará a vencer al rey de los báteres? No lo sé, pero este es exactamente el momento adecuado para usarlo. Vale, entonces voy a parar el coche. Espero que al hombre altavoz le salga todo bien. También lo espero. Bueno, rey de los báteres, aquí estamos. Como él ha dicho, ¿de qué color es la nave? Es una nave con la puerta roja. Ajá. Ah, mira. Por aquí está. Muy bien. Eh, coronel, ¿dónde estás? Coronel, ¿dónde estás? Necesitamos tu ayuda. Hugo, ¿qué grande es? ¿Qué necesitáis? Nos ha mandado con usted el hombre altavoz. Hace tiempo que no le veía. Él nos ha dicho que puedes acabar con el rey de los báteres. ¿Qué? ¿El rey de los báteres está ahora mismo del planeta Tierra? ¡Oh no! ¡Él está por aquí! ¡Sálgan de aquí rápido! ¡Yo me encargaré de él! Ok, ok. ¡Vamos, vamos! ¡Por ahí! Bueno, el rey, acabemos con esto. Papá, pero ¿no podemos ir en coche? No, no podemos ir en coche. Por ahí está el rey de los báteres. ¡Vamos para allá! Marina, quedarnos aquí es muy peligroso. Mejor vámonos para casa. Sí, pero ¿y si el coronel va a necesitar nuestra ayuda? Pero ¿cómo podemos ayudarle? Es que nuestra arma está en el coche. Es verdad, mejor vámonos a casa. ¡Vamos! ¡Esto es algo nuevo! ¡Por fin estamos en casa! ¡Sí, 20 minutos de camino! Espero que el coronel Tele haya derrotado por fin al rey de los báteres. Sí, yo también espero que haya pasado eso, porque ya estoy cansado de correr y disparar. ¿Qué ha sido eso? ¿El rey de los báteres otra vez? Espero que no. ¡No! 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 ¡Ese es! ¡No, no! ¡Ese es! ¡Arrina! ¡No se escondemos rápido! ¡Porque, venga! ¡Ay, ojalá no nos vea! ¡Ojalá no nos vea! ¡Ojalá no nos vea! ¿Qué fue eso? ¡Ese es el hombre altavoz transformado! ¡Entonces le ha dado tiempo a encender su modo! ¡Sí! ¡Enséñale quién es el que manda! ¡Eso! ¡Están igualados de fuerza! ¡Vamos, altavoz! ¡Tú puedes! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Uh-huh! Chicos, gracias por vuestra ayuda. ¡Gracias a ti! ¡Uf! ¡Por fin podemos descansar! ¡Y comer helado! ¡El mío es el almendrado! ¡Vamos! ¡Vamos!